Bienvenido a una lección sobre transformaciones de la función raíz cube. Aquí hay un gráfico de la función básica de raíz de cubo que opefugimente reconocemos, pero si no lo hicimos, siempre podemos hacer una tabla de valores visto aquí a la derecha. Realmente podemos usar estos cinco puntos clave, y esta tabla de valores para graficar las transformaciones de la función básica de raíz cube. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Otra vez, f igual la raíz cúbica de x queremos graficar, y igual f más 2 que sería igual a, y igual la raíz cúbica de x más 2. Aviso de lo que hacemos aquí estamos agregando 2 a los valores de función o los valores, y de la función básica de raíz cube que significa si utilizamos estos cinco puntos clave. Desde la función básica de raíz de cubo, si agregamos 2 a cada coordinación, podemos usar estos puntos nuevos para graficar esta transformación. Vamos adelante y agregue 2 a cada coordinación. Y ahora trace estos cinco nuevos puntos. Aquí teníamos aquí, Así que el gráfico de nuestra función transformada pasaría a través de estos cinco puntos y miraría algo así. Si comparamos este gráfico al gráfico de la función básica, aviso como el más 2 al final aquí cambió la función básica dos unidades. Entonces, si tuviéramos menos una constante en el final, cambiaría el gráfico hacia abajo. Ahora queremos gráfico igual f que es equivalente a, y igual la raíz cúbica de la cantidad x, 2. Aviso en este caso, estamos restruyendo una constante de x que afectaría la entrada a la función básica f así que si queremos tener los mismos valores que la función básica de raíz de cubo, aviso como aquí, porque estamos restruyendo 2 de x, realmente tenemos que agregar 2 a cada valor x para obtener la misma salida como la función básica o la función básica de raíz de cubo. Por ejemplo, aviso que cuando x es 0 para la función básica, el producto es 0, pero para nuestra función, tenemos que utilizar un valor x de 2 para obtener la raíz cubo de 0. Para encontrar los cinco puntos clave de esta función, podemos agregar 2 a cada coordinación de x y mantener las salidas iguales. Puede parecer como que debemos restar 2, pero por el menos 2, realmente tenemos que usar valores x más grandes para obtener las mismas salidas como la función básica. Vamos adelante y trace estos seis puntos. Tenemos y que estaría fuera de la pantalla, pero estaría en alguna parte aquí. Así que nuestro gráfico se vería algo así. Debido a que agregamos 2 a cada coordinación de x, este gráfico es el gráfico de la función básica de la raíz del cubo cambiado a la derecha dos unidades. Si tenemos la raíz cúbica de la cantidad x más 2, cambiaría el gráfico a la izquierda. Ahora tenemos y es igual a 2 por f que sería, y es igual a 2 por la raíz cúbica de x. Aviso como ahora multiplicamos los valores de la función de la función básica por 2, que sería igual a multiplicar las coordinadas y por 2. Así que tomamos las coordenadas de la función básica, y multiplicar el y coordina por 2, podemos encontrar 5 puntos en nuestra nueva función. Vamos adelante y plantee estos puntos. Este primer punto sería, luego teníamos y. Then we have negative 1, negative 2, 0, 0, 1, 2, and 8, 4. Al multiplicar las coordenadas y por 2, vérticamente estimulamos la función básica de raíz cube por 2. Ahora tenemos y igual f que sería equivalente a, y igual negativo u opuesto de la raíz cúbica de x. Así que aviso nuestra función aquí cambiaría el signo de los valores de la función o los valores, y de la función básica de raíz cube que significa graficar esta función, podemos cambiar este signo de las coordenadas y, de la función básica utilizando nuestra tabla de valores. Así que este y coordinaría sería más 2. Esto sería más 1, 0, menos 1, menos 2. Vamos adelante y plantee estos 5 puntos. Soy que está aquí. Aquí hay un gráfico de nuestra función transformada. ¿Por qué hemos cambiado el signo de las coordenadas y? Tenía el efecto de reflejar la función básica de raíz cube a través del x-axis. Aviso aquí donde las coordenadas fueron positivas, ahora son negativas. Y donde era negativo, ahora son positivos. Echemos un vistazo a uno más. Aquí tenemos y igual f, 3 que sería equivalente a y igual. La raíz cúbica de la cantidad x más 1, 3. Mirando primero al más 1, aviso como está agregando esta función 1. Al valor x, y por tanto tenemos que restar un de los valores x de la función básica. Así que restaríamos un aquí, aquí, aquí y aquí. Debemos usar valores más pequeños de x, porque aquí estamos agregando una x para obtener el valor bajo la raíz del cubo. Y esto, 3 al final aquí disminuiría el valor y por 3, así que ahora restaremos 3 de cada una de las coordenadas. Antes de plantear estos 5 puntos aunque, debemos comenzar a reconocer que el más 1 bajo la raíz qvf cambiarían el gráfico a la izquierda 1 unidad. Y el, 3 al final, desplazaría el gráfico hacia abajo 3 unidades. Entonces, aquí tenemos el punto que estaría aquí, y tenemos. Y luego tenemos y luego tenemos. Aquí hay un gráfico de nuestra función. Comparando esto con la función básica de raíz qvf, aviso como se ha cambiado izquierda 1 unidad y abajo 3 unidades. Ahora te dejaré con algunas notas que resumirán las transformaciones básicas. Aquí tenemos reflexiones a través del eje xe, y aquí tenemos cambios verticales significados hacia arriba o hacia abajo. Aquí tenemos los cambios horizontales significativos a la izquierda o derecha, aquí tenemos estiramientos verticales o compresiones verticales. Y aquí tenemos estiramientos horizontales y compresiones horizontales. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!